Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver ¡Adiós! 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 No se vende este tesoro, este tesoro te da la sombra negra de recuerdo. Este tesoro no se vende. Si cada noche me muero de recordar tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño, aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti.